La Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, AMDA, obtuvo un amparo por parte de un juez federal en contra de la línea 7 del Metrobús por diversas irregularidades en materia de publicidad y protección de monumentos e hitos históricos ubicados sobre reforma y calzada de los misterios. El amparo fue otorgado en favor de la AMDA por parte del juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, quien consideró que la obra se arrancó de manera irregular y fuera de los parámetros constitucionales y legales. Las autoridades responsables de la CDMX, especialmente el secretario de la SOBS, iniciaron las obras sin contar con todos los permisos y autorizaciones necesarias para salvaguardar y garantizar la protección de las zonas por las que se encuentra trazada, se lee en la sentencia. Solo ocho agentes encubiertos cuidan el Metrobús en conferencia de prensa. El fundador de la AMDA, Ramón Ojeda, criticó que la construcción de la línea 7 de Metrobús tuvo un trasfondo de negocio publicitario, ya que lejos de regularse los espacios para publicidad, se aumentaron a través de un permiso que dio el Metrobús. Al respecto, el juez consideró que dicho permiso se otorgó, sin haber obtenido la autorización correspondiente por parte del INA que resultaba imprescindible por la incidencia visual que tendrían los anuncios correspondientes sobre reforma y misterios. Derivado de esta sentencia, el gobierno de Claudia Seinbaum tendrá que retirar la publicidad colocada en el trazo de la línea 7 del Metrobús que va de Indios Verdes a Campo Marte, que se colocó al amparo del permiso otorgado a la empresa JC de Caux. Otro efecto es que la autoridad tendrá que demostrar que se llevó a cabo el retiro de inmobiliario. Urbano irregular, antiguos para buses, kioscos de periódicos, venta de flores y papeleras, demandan a Seinbaum mantener proyecto trolebici en eje central así, como, la elaboración de proyectos de intervención en los conjuntos escultóricos, esculturas individuales, jarrones y sus pedestales de cantera, misterios. Religiosos, fuentes y bancas, con el objeto de limpiarlos de pintas vandálicas, complementar elementos faltantes y llevar a cabo acciones de restauración con la supervisión de los institutos competentes, este proceso legal que inició la AMDA en contra de la línea 7 del Metrobús arrancó el 16 de mayo de 2017 y fue hasta el pasado 15 y 22 de enero, que se notificó a la quejosa y al gobierno de la Ciudad de México, respectivamente, sobre el contenido de la sentencia. La autoridad tendrá hasta el 6 de febrero como plazo para emitir algún recurso de impugnación, con lo cual, el proceso se alargaría, de lo contrario, tendrá que acatar los efectos de la sentencia del juez octavo de distrito. En materia administrativa.